Espero que no nos coincida mucho con el 30 de octubre, que es la inauguración de la empresa japonesa, una de las importantes de inversión extranjera. En ese entorno tenemos que calcular la fecha para la inauguración ni más ni menos y la entrada en funcionamiento del gran hospital de Cuenca. Mañana publicamos una nueva orden de 4,5 millones, lo digo ya efectos pedagógicos también para el que quiera que se pueda apuntar, para pequeñas empresas, para el impulso de la innovación. Es esencial estar permanentemente sacando convocatorias y órdenes en las cuales es muy importante el trabajo que tenéis, Ángel, que tenéis en las organizaciones empresariales. Tenemos más población ocupada que nunca. Al menos en los últimos, desde el 15, 140.000 personas más ocupadas tenemos. Un día puede ir mejor, un mes peor. La semana que viene, si no me equivoco, saldrán los datos de paro. Y ojalá, por las previsiones que hay, ojalá se confirme y podamos celebrar la semana que viene que estaremos en los niveles de paro registrado del 2008. Un martillo pilón permanentemente insistiendo en que tenéis que abordar realmente, pero que nosotros apoyemos la modernización, la actualización, en definitiva el acondicionamiento de una vez por todas y como Dios manda, del eje, yo creo, urbano más señalado de la ciudad, que es el eje de carretería. De manera que sí, tenéis mi compromiso. Solo te pongo una condición, Isidoro, y es que hagas el esfuerzo de pilotarlo, de estar pendiente y de tirar de ese carro, ya que entre todas las administraciones y nosotros particularmente nos vamos a comprometer a que podáis hacer ese proyecto, que sea una nueva realidad y que sea una de las muchas que realmente en esta ciudad se están viendo. En este primer cuarto de siglo XXI, hemos sido la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido el Producto Interior Bruto, la riqueza global. Hemos captado 1.720 millones de inversión extranjera y no están computadas las que están sembradas y que van a seguir viniendo y tenemos una cartera muy potente todavía de empresas que están queriendo venir.